Amigos, vamos a responder una de las consultas que nos hace un cuantiminati. Miren, él nos dice, Lino Negrón Jacobin nos dice, ¿Una persona de éxito cuando se relaja o se toma sus vacaciones o un respiro? Porque ya los años pasan y uno, ¿cuándo disfruta? Bueno, vamos a contestar esta pregunta. Primero definamos que éxito es monetario, es cuantificable, no cualificable. Aunque el éxito para algunas personas puede ser tener una familia, tener un lugar donde dormir y cosas así. Pero en sí es más objetivo que subjetivo, quiere decir que tiene que ser medible, el éxito es cuantificable. Por lo tanto, basándonos en este principio, una persona exitosa es alguien que ha logrado cumplir las metas que se han propuesto. Termostato financiero. Pero eso es muy amplio para hablarlo. La cosa es que independientemente de cuál sea tu meta o submetas para llegar a una meta más grande, pasas por diferentes procesos o etapas, independientemente de qué etapa te encuentres y qué tan bien o mal te esté yendo, lo que te puedo decir es que tienes que disfrutar el proceso. No hay una meta final. No es que cuando acabe la carrera, no es que cuando gane mi primer millón. No, es durante el proceso. Y durante este proceso tú tienes que...